Y hola chicos, sean bienvenidos a un video más para el canal chicos y venga, nuevamente nos toca reaccionar a otro video de Free Star chicos Este, acaban de sortear los fases de grupos de la FMS Internacional chicos y se viene chido, se vienen las batallas chicos Y venga, yo les prometo desde aquí que toda la FMS Internacional la vamos a reaccionar aquí, toda, porque se viene Switch Pains vs Stuart chicos Se viene calientito, pero venga, vamos a esperar nomás hasta septiembre ya que se reanude la FMS Pero venga chicos, nada más que decir, os vamos a reaccionar de Crisando Humillados, Terminando Humillados, Episodio Nº 7 chicos Y venga, nada más que decir, Pucho Le Previo Ojo, yo te lo hago en el tablero, estoy rapeando bien con este divertido yo llevo, el nota me quiere enseñar a mí un truco nuevo, no vas a enseñar trucos al hombre que inventó el juego no se casi ganó hermano está feliz le tiráis al cayú porque no pronuncia así hoy yo te me preocupo por mí pero es que no tengo nada que tirarte porque no es nada lo que me decís callado no hermano por eso no batallo contigo porque es muy grande el frasco para tampoco contener su máquina no esta chiquilla loco la barriga te llega hasta la rodilla muy poquito para tocar la zapatilla para este comercio en ese infierno de loquillas y no sabes que te voy a tirar de tu novia yo soy joven sin solitud señor hermano y toda tu ciudad te odia y eres un tremendo dao que hablas de valor si tú eres chileno prado y cagaste a miguel grau así que qué me chucha vas a hablar si yo me paro aquí en la peru nos vamos para el callao estupidez eso nunca lo hice yo me criticas por algo que hizo alguien de mi nación entonces por eso eres pecador porque tu padre fue adán y él ya traicionado a dios y voy a cometer un primer saco el truco de la magna y a ti ya no hay quien te anime ya no hay quien me anime pero yo soy el receso y animado soy naruto por esto es que ya vine en serio tu quieres que le hable de anime toma rosa el equipo perdió otra vez ooooh no ooooh no loco debes estar que aquí yo tengo el ritmo está sufriendo mucho homocentrismo toma ya tu polola que la de aquella no piense lo mismo no piense lo mismo yo te aprovecho ella no lo piensa lo demuestra con hechos ¡Escucho! 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 Yo soy el Joker, vos un rapper Poco apuesto, estoy en el Joker Te gano pa' ser modesto Me mira en ritmo preparada Se lo es de jugar al poker siempre con cara de narra Este está listo para propaganda Llega Crotty el payaso, esta Bar Simpson Dices, ay caramba Pero como no lo voy a entender este kick Claro que sos el Joker sin FMS Entraste de como ti Entraste de como ti Un 4, 3.5 o un 4 chicos Venga 3.4 chicos venga Me tuve un derramar las lágrimas No están las morras básicas Solo según un jurado ganaste loco Que lástima, según ella ganaste tu Pero es porque es tu fanático Habla de las morras básicas que la menciona Este guacho a mi que me la coma Esas morras También son personas Son las que pagan la entrada pa' que tu familia coma ¡Azán! Ellas pagan la entrada y me han visto Porque yo soy el que rapea distinto Puedes arrasar con todo Y si ganas en realidad Te va a emocionar la alegría Este pavo puede ganar En realidad es una tontería ¿Cómo no va a ganar si rapea 25 horas al día? Uy Uy ¿Tú no rapeas tanto tiempo? Uy ¿Quién lo hace por dinero y por sentimiento? ¡Azán! 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 Yo soy el diablo Así que tú no sabes lo que hablo Con humildad Se está ganando el público Prefiero que me odien por creído A que me quieran por estúpido Buena respuesta, buena respuesta Se quiere una gorda que por personalidad me entretiene Ya que la belleza, hermano, ha anunciado una para siempre ¡No! Pero me cago en la p***, hagáme la p*** y ya siempre ¡Te voy a matar porque soy el más potente! ¡No! La posibilidad es pinchar un enlace con suerte Y maduritas en tu zona deseando con otro... Uy No hay que escuchar bien, pero uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Vos! 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 Vos no sos una condena A los muchos sos un negro Oreo Yo soy torre de ballena El negro llora y llora petróleo ¡Vos! ¡Vos! Hermano, yo te digo siempre Que de ganarme en mi juego Mucha suerte vos parientes Mucha suerte yo pariente Chete compone Saco el negrito Chalo renglones Eso es obvio Yo lloro petróleo Y valen millones ¡Vos! 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 Esa cosa no es cierta Hablando del olvidado Otra mierda que no recuerda Te podría decir que si la conocí La tuve en mis brazos Lo tuve fue hermoso Date cuenta Es más recuerdo que en el teatro Estaban sentados cerca de la puerta ¡No! ¡Oh! Estaban cerca de la puerta No conocías a una persona Solo por verla de cerca ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sabes? Si está triste Tiene hambre O está contenta ¡Oh! ¿Te dan cuenta Por qué estos pelotudos Las pelotas me revientan? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de la réplica Ya te he ganado Primo ¿Sabes leer los labios? Yo te lo digo ¡Bloque ya has perdido! ¡Bloque ya has perdido! ¡Bloque ya has perdido! ¿Qué dices de mierda? ¡Él es un reserva! ¡Menuda jerna! ¡Un mono comiendo hierba! ¡Ya! ¡Bloque ya has perdido! ¡Porque yo lo pongo con toda la calidez! ¡Me habla de fuego, men! Yo me siento la antorcha humana En la casa de papel ¡Esta la acababa yo! ¡Esta la acababa yo! ¡Esta la acababa yo! ¡Esta la acababa yo! ¡A mi en vaca me da igual! ¡Querías dar la campanada en la regional! ¡Y acabas como las campanas de Notre Dame! ¡Sí! ¡Oye, sí! ¡Mira que la rima está hecha! Los jueces saben que van a votar Y eso se sospecha ¿Sabes por qué tantas veces le votan los jueces? ¿Por qué? Porque tomes la mano derecha de FMS ¡Uy! ¡No soy la mano derecha de FMS! ¡Ah! Soy la mano de Maradona haciéndosela a los ingleses! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oye, sí! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! 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 ¡Uy!